Música Doctor Gutarra, Doctora Rosita Tomanguilla, Doctora Paz, Directora del Hospital de Cine Queridos amigos y amigas, es especialmente gratificante estar en este recinto Del cual tengo un recuerdo gratísimo Quería remontarme a 14 años atrás, durante la primera gestión Que fue muy breve, ustedes saben, solamente 9 meses Y en un momento especialmente difícil, porque teníamos que afrontar el reto De la nueva ley de modernización de la seguridad social Y todo lo que significó en el contexto político del momento Pero también recordábamos a uno de los más difíciles fenómenos del niño Que se haya presentado en los últimos años Entonces la gestión estuvo asignada por grandes turbulencias Turbulencias físicas, turbulencias políticas, en fin Pero en medio de esas turbulencias también hubo espacio para la creación También hubo espacio para el sueño, la visión Una visión que como bien dijo el Doctor Gutarra Se va construyendo en base a la sucesión de gestores y de líderes de esta institución En aquel momento recuerdo que nos planteamos la necesidad de ampliar las redes asistenciales Y fue allí cuando se diseñaron los proyectos para la ampliación y la construcción De diferentes establecimientos En este caso, este es un establecimiento nuevo como lo es San Isidro Labrador también E igual pensamos en la Molina, en Gomas, en la presión de Sabogal, en Negreiros, en fin Todo eso se hizo en nueve meses Felizmente las administraciones que continuaron dieron el nuevo impulso a estos proyectos De allí que luego de dos años o dos años y medio pudieron estar inaugurándose estos cinco o seis hospitales nuevos Yo no los llegué a conocer De hecho es la primera oportunidad que tengo de venir a una obra que conocí solamente en diseño y en planos, en fin Pero apenas me enteré de esta oportunidad de la inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Me entusiasmé tremendamente y dije No, siempre va a haber un espacio para nuestros colegas que con tanto esfuerzo están sacando adelante a la organización Creo que es una bonita historia esta, una historia plagada de entrega, de esfuerzo inmenso en favor de los asegurados Me decía la doctora Tomaguilla respecto a cómo es que han podido implementar esta unidad A partir de una serie de situaciones adversas, ¿no? Situaciones como falta de equipos a pesar que los equipos estaban ya almacenados, encajonados, en fin Situaciones de categorización del establecimiento que tampoco les permitía contar con un servicio de este nivel de complejidad Pero frente a todas esas adversidades se impuso la vemencia por servir a sus asegurados esta visión de gestión Y por supuesto también el respaldo de autoridades, de las más altas autoridades de la red Como el caso del doctor Butarra, de los demás colegas que ha mencionado Y que todos ellos son dignos del mayor elogio por haber dado finalmente un resultado tan importante en favor de nuestros recién nacidos Creo que todos estos elementos nos permiten avisorar un seguro social fortalecido, renovado Porque tenemos un gran capital, el capital humano Y tenemos una experiencia de tantos años de gestión Y yo he estado viendo que efectivamente con el transcurrir del tiempo Este capital se ha visto debilitado, devaluado si se quiere, por diferentes razones Pero lo importante es que está allí Y está allí para ser revalorizado Es por eso que siempre decimos que nuestra gestión debe ser una gestión convocante, participativa Donde se pueda tomar en cuenta las sugerencias de todos aquellos que son parte de esta gran familia Yo lo soy ahora y estoy con un entusiasmo y un gusto inmenso de ser parte nuevamente de la familia Pero realmente los verdaderos integrantes son ustedes Profesionales que se han formado en la seguridad social Que están años tras años intentando ofrecer lo mejor de sí para poder sacar adelante A veces con éxito, a veces sin éxito Pero quiero decirles que en nuestra gestión todas las sugerencias son bienvenidas Necesitamos el aporte de todos, sin excepción Todos aquellos que tengan desde luego propuestas costo efectivas, propuestas viables Propuestas que se puedan insertar dentro de un marco de trabajo colaborativo y complementario Este es el momento en que debemos tender puente con otros actores sociales Sobre todo con el Ministerio de Salud y también por supuesto con Sociedad Civil Tenemos en comúnmente esta necesidad de trabajar desde la base con los llamados médicos de familia Esto fue parte ya de nuestro primer plan estratégico, el plan estratégico de la gestión anterior No quisiéramos hacer grandes inversiones en infraestructura propia Potenciar si lo que tenemos Pero lo que quisiéramos es trabajar más cerca del Ministerio de Salud Para poder hacer intercambio de servicios Trabajar más cerca de los colegas en general, de los profesionales de la salud Que apuesten por emprendimientos propios Que permitan ofrecer estos servicios de médico de familia Y sobre todo tenemos que trabajar muy fuerte, muy fuerte por nuestros adultos mayores Yo quisiera ahora pedirle a la doctora Paz de repente acercarnos un minutito al Hospital San Isidro Labrador Y ver cómo podemos reforzar un concepto muy importante Sobre el cual hemos estado pensando muchísimo Que es el concepto de humanización de la salud Este concepto que tiene que ver con aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad Desde luego este concepto atraviesa a todos los usuarios Pero sin embargo son aquellos más vulnerables como los recién nacidos Como los niños, como los adultos mayores Aquellos que deberán merecer nuestra principal atención Estamos viendo las emergencias que son verdaderamente un problema muy serio En la institución y es nuestro principal punto de ingreso Digamos a la solución de estos problemas Y estamos viendo que las emergencias están llenas de adultos mayores Seguramente algunos de los cuales sufren de enfermedades terminales Enfermedades sobre las cuales no tenemos mucho que ofrecer desde el punto de vista científico Pero sí bastante que aportar desde el punto de vista de un trato humanitario, ético Y tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros en algún momento de nuestra vida Por eso estamos en toda la idea de conformar un equipo de trabajo Que pueda ayudarnos a diseñar este nuevo sistema Donde podamos brindar cuidados paliativos a personas con enfermedades terminales Y también la atención para aquellas personas que vivan Que tienen que vivir sus últimos días de manera libre Entonces creo que en este complejo donde tenemos un hospital general Donde tenemos un hospital especializado en pediatría Estoy encontrando todo aquello que es la materialización del sueño Empecemos entonces a trabajar juntos para poder entregarle a la seguridad social Un sistema fortalecido y renovado en base al concepto de humanización de la atención Termino entonces felicitando a la doctora Román Guilla, doctor Luntarra Felicitando a todos los miembros de su equipo, a todos los trabajadores de este hospital Por este brío especial de la gestión Y decirle que tendrá en nosotros todo el soporte que necesita Para poder sacar adelante esta institución Como también lo venimos mencionando a nivel de todas las otras redes Para nosotros es muy importante que la seguridad social recupere el prestigio que tuvo Y que se ha visto relativamente mellado en los últimos tiempos Pero estamos aquí todos nosotros para darle nuevo brillo a nuestra querida institución Gracias, amiga Me dice que hay una formalidad que cumplir, que he omitido Y entonces, doctora Román Guilla, doctor Luntarra Declaramos oficialmente inaugurada la unidad de cuidados intensivos neonatales Del hospital Jorge Voto Bernal Felicidades 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 Gloria Gracias por ver el video.